Y hoy es noticia, hospitales y clínicas en Pereira se encuentran colapsadas por la gran demanda de usuarios. Las autoridades de salud se encuentran indagando las denuncias que se han presentado por parte de la comunidad luego de la gran demanda de pacientes por la liquidación de varias EPS. Así lo confirmó la coordinadora hospitalaria de la nueva EPS, quien dijo que las clínicas tenían una gran demanda por enfermedades respiratorias. La principal razón es la ola invernal que atraviesa el país. Gracias.